Ok, y si voy contigo... Podemos divertirnos juntos y hacer todo tipo de cosas lindas Hey, a ver, primero el DNI, eh, amiga Ya, ¿cómo están? Espero que bien, y el día de hoy estamos de vuelta con Yandere Ay, Gear Flame Simulator A ver, sí, ya sé, ya sé, a todo rato me lo están pidiendo, ¿no? Yandere Simulator, Yandere Simulator, a ver Va a volver, va a volver tarde o temprano, pero es que hasta que no saquen una buena actualización en ese juego Que sí, ya sé que luego muchos me dicen Es que acaban de actualizar Yandere Simulator Pero, en serio, las actualizaciones de ese juego son literal Boom, chicos, nueva actualización Acabamos de meter dos peinados y un gato Y es como, digo, el gato, bien por el gato God, God el gato, pero Pero hasta que no me metan algo grande, algo bueno Eso suena muy raro Oh, 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 en el juego me refiero Hasta que no ocurra eso no va a volver a ese juego, eh Pero bueno, de momento vamos a seguir con estos fanmates de Yandere Simulator Que, eh, ¿la música? No, no está, no está ni nada mal, eh Parece un beat de Geometry Dash, eh Pero así, este juego me llamó mucho la atención Porque supuestamente vamos a poder hablar, interactuar en tiempo real con una Yandere Mediante inteligencia artificial o algo así Está muy loco, eh, este juego Así que voy a comenzar de una que me está poniendo un poco, un poco incómoda esta niña Tiene una cara muy rara Aparte, oh, no tiene una mano, ¿no? Es como que tiene un muñón 100% esta imagen está hecha con inteligencia artificial, eh En serio, ya, ya no te puedes fiar de nadie, eh A ver, ok, ya, ya empezó, eh A ver, está, está pensando la tipa A ver, eh, ok Hola, soy Antoñarda, tu novia ¿No te acuerdas de mí? ¿Estás bien? Antoñarda, se me había olvidado Se me había olvidado que ese era el nombre que le había puesto Que a ver, si se preguntan por qué le puse Antoñarda Que aquí no lo expliqué porque estoy bien weón Es porque en la serie original de Yandere El men se llamaba Antonio Y como ahora es una woman, pues dije Pues le voy a poner Antonia, ¿no? Pero para no ponerle Antonia Porque queda muy seco Pues le puse Antoñarda Porque es como una Antonia Pero una Antonia grande Antoñarda Ya, por cierto, si me escuchan hace un poco Es porque me acabo de levantar, ¿ok? A ver, sí, lo que les acabo de decir Podemos interactuar con esta tipa Podemos escribirle Podemos hablar con ella con nuestro micrófono Y el objetivo del juego es Escapa de la habitación Persuade a Antoñarda Que es el nombre de nuestra novia en el juego Para que abra la puerta de la salida O sea, con palabras Tenemos que convencerla De que nos deje salir de la habitación Porque nos tiene como secuestrados, literal No sé, a lo mejor Oh, ok Es que no he respondido Amiga, pero es que estoy hablando con ellos Bueno, ya no lo saben, ¿no? Pero, a ver Le voy a hablar, voy a hablar Es que no me deja presentar el juego, ¿eh? A ver, creo que la voz No funciona en español, ¿eh? Voy a intentar hablarle Hola Esto es un poco raro, ¿eh? Oh, ok Sí, se que identifica mi voz, ¿eh? Le dije hola Hola A ver Es un poco extraño estar aquí Pero no tienes nada de que preocuparte Ok Estoy aquí para hacerte compañía Y asegurarme de que estés bien Esto está muy loco, ¿eh? ¿Necesitas algo? Ok, tomé esa última parte que dije La que... Dije que era un poco raro Pero no se lo está diciendo ella Se lo está diciendo a ustedes Bueno, no importa, ¿ok? Vamos a hablar con ella bien Que, a ver Lo que estaba diciendo Es que supuestamente Nos tienes secuestrados En contra de nuestra voluntad Pero no sé yo, ¿eh? A lo mejor puedo hacer otra cosa En vez de escapar Jeje Nada, nada A ver, necesitas algo Eh... Tengo que salir A ver, siempre le cuesta, ¿eh? Le cuesta un poco pensar A ver No puedes irte así como así Ey Tienes que quedarte conmigo El mundo fuera de esta habitación Ya no existe ¿What? ¿Por qué querrías irte de todos modos? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué? El mundo fuera de esta habitación Ya no existe ¿What the fuck? A ver, si está muy loco ¿Cómo responde exactamente Lo que yo le digo Se supone que eso es lo que hace La inteligencia artificial Yo pensé que eso solo funcionaba Para hacerte la tarea y ya ¿Por qué me ignoras? Si le muestras ¡Oh, what the fuck! Ok, se está acercando No soy mi amable de tu parte ¿Ok? Deberías prestar atención Cuando alguien te habla A ver No te estoy ignorando Estoy hablando con Alguien más Ok, creo que eso no le va a gustar Creo que no podemos dejar que ¿Qué estás hablando? No dije nada acerca de ignore Pero me preocupa Que no quieras hablar conmigo No, no, no Amiga Siéntate en el sofá Y ya hablo contigo A ver si por lo menos Me deja primero investigar la zona Está bien intensa Esta tipa Oh, entiendo ¿Quieres que me siente contigo En el sofá? Eh, no dije eso Pero Claro, puedo hacer eso ¿De qué quieres hablar? Ok, a ver ya No, no En serio Está muy intensa esta tipa ¿Eh? No me quieres ni siquiera Dejar investigar el apartamento Que está Está bonito Que por cierto Esa ventana Da literalmente una pared A ver, ok Dime de qué te gustaría hablar No sé, amiga Me gustaría hablar Sobre el dore completo De Findings as Freddy's De manera cronológica Algo así bien friki A lo mejor le vale verga Oh, ¿no sabe lo que es Findings as Freddy's? A ver, por lo que me estoy dando cuenta El micrófono Como que se identifica a mi voz Pero un poco mal O sea, como que las palabras Las confunde bastante Así que creo que es mejor Simplemente escribirle Lo que le quiero decir Con texto Necesitas algo de mi lado O simplemente estás revisando La vista desde aquí ¿Qué? Eh, bueno Sí, quiero Un juguito, ¿eh? Por favor Blocks Esto es muy importante, ¿eh? Siempre hay que pedir Por favor A ver si funciona ¡Oh! ¡Chist, ¿qué funciona? Bro, esto está muy loco, ¿eh? O sea, hace caso Y se mueve Según lo que nosotros le digamos ¿What the f? En serio, amigo Este sí que es el futuro, ¿eh? Si alguna vez se preguntaron ¿Cómo va a ser el futuro? Y decían No, autos voladores Chips en la cabeza No, 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 amigo El futuro es este, ¿eh? Monas chinas que hacen Lo que tú les pides Este, este es el futuro, ¿eh? A ver, vamos a investigar un poco Ok, sí, está en la cocina Esta es la salida No voy a irme Porque creo que si le doy a la S Se emputa O sea, no nos va a dejar ir Así de fácil Obviamente El computador También puede interactuar Ok A ver, está bastante Está bastante grande Este apartamento No sé por qué me querría escapar La verdad Podría ser como mi Sugar Mommy, ¿no? ¿What? Mi amor Mi amor Ey, ey, ey Pero Te me calvas un poco, ¿no? Solo quiero asegurarme De que estés cómodo aquí A ver, aquí es como una habitación De huéspedes Ok, esta Esta habitación está bien rara Aquí no se puede entrar Y, ok Esta sí es la habitación, ¿eh? Esta sí es la habitación principal No está nada mal Aquí otro Otro hueco, ¿eh? Literal Estás ignorando No, amiga No te estoy ignorando Si necesitas algo Solo háblame En lugar de mostrarte grosero Ey, ey A ver ¿Cómo que grosero? No soy grosero Grosero Pendeja A ver A ver si le insulto ¿Cómo responde? Me gusta ver mucho Cómo responde la inteligencia artificial, ¿eh? Siempre me causa gracia A ver No sé si ya también Puedo decir malas palabras A ver No me lleves, pendeja Ok, no le gustó Si no estás interesado ¿Ya no habla? Si no estás interesado En tener una interacción pacífica Entonces déjame en paz Bueno, bueno, está bien Bueno Está bien Te dejaré En paz A ver Si a lo mejor así me deja salir Sería demasiado fácil, ¿eh? Está bien Está bien Espero que tengas un buen día Ok Si necesitas algo más Solo háblame Ya, ya se está despidiendo No se supone que no me iba a dejar salir Ok, no sé Sería muy fácil A ver Primero me gustaría No sé Podría ir al baño Antes ¿Plogs? ¿Otra vez? ¿Me importan eso? Por supuesto Ok Ok Se fue allá al baño ¿Por qué, amiga? ¿Qué te refieres? Eh, me estoy dando cuenta que Tiene como sangre, ¿no? Tiene sangre en el saco Ok A ver, amiga ¿Pero me puedes dejar Solo en el baño un momento? ¿Podrías dejarme a solas un momento? Estoy en el baño Por favor Ok, sí Sí tomó bastante bien esa frase, ¿eh? Está bien intensa, ¿eh? Oh, oh ¿Eso no le gustó? Ok Se imputó No me gusta cuando me ignoran Está bien, bueno ¡Ya sal! ¡No! ¡Sal, amiga, sal! ¡No! 20 minutos después En serio No, no se quiere ir, ¿eh? Ok, creo que no No se va a ir a ver Le quiero preguntar Por la sangre que tiene acá Oye Eso que tienes en tu buzo ¿Es sangre? Ok, tengo que hablarle así, ¿eh? Para que sí que tome bien el El texto Por decirlo así A ver Sí, sí parece, ¿no? Oh ¿Los ojos qué puso? No, no Por supuesto que no Ah No sé si confiar Vino de mi jugo No te preocupes por eso Solo regresa cuando termines Bueno, bueno No estoy muy seguro, ¿eh? Y a ver ¿Qué pasa si simplemente le doy a la E? A ver Ok Está pensando Creo que eso no le va a gustar Eh A ver Quiero escapar, ¿eh? Ya es suficiente charla, ¿eh? Ya me quiero ir Realmente crees que puedes escapar Oh, oh ¿Quién tiene un cuchillo? No, 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 no Otra vez No, no, no Amigo, no Fuck No me deja abrir, ¿no? No, no, no me deja abrir la puerta Oh Ok, me mató No, no, no Ok, solo tengo tres vías No, bro Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Efectivamente ¿Y ese temazo? ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver? ¿Este temazo? Ah Ok, ya, ya Estoy muerto Estoy muerto Efectivamente Oh, shit Ah, efectivamente No puedo escapar, ¿eh? Tengo que hacer que abra la puerta para mí Para ahí sí poder irme Ok, ok Ahora sí, ¿eh? La voy a tener que convencer, ¿eh? A punta de labia De palabras Soy Soy Antoñarda Tu prometida, ¿eh? Tu prometida Ey, ey, pero a cada rato Está aumentando su estatus, ¿eh? Antes era como mi amiga Luego mi novia Luego me dijo amor Ahora prometida ¿No me recuerdas? La verdad, no ¿De dónde te conozco? Me gustaría saber A lo mejor es como mi compañera de clases Una vecina O ¿De dónde salió esta tipa? ¿Por qué me secuestro? Quiero saber bien el lore, ¿eh? Siempre me gusta enterarme de eso A ver Ok Eso sí, es lo más normal del mundo Pero todo volverá a ser claro pronto Ya lo verás Eh, ok Pero me lo vas a decir ¿Puedes recordar algo en particular? Sí, 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 sí ¿En dónde te conocí? O en dónde O en dónde nos conocimos Más o menos lo mismo, ¿no? Me gustaría saber eso Un poco sobre el trasfondo, ¿no? De la relación de estos dos Nos conocimos en línea Mientras jugábamos Henshin Impact juntos Después de hablar un poco Conectamos instantáneamente Y decidimos ser novios ¿Te acuerdas ahora? Henshin Impact ¿En serio? ¿Nos conocimos jugando eso? Instantáneamente decidimos ser novios Bro Ah, me estoy dando cuenta Que como muchos objetos Creo que también podemos interactuar Con estas cosas, ¿eh? En plan, con el vino En plan, podemos Tomar Uy, uy, perdón Escribo como el culo, ¿eh? Ya lo sé Tomar Una copilla De vino Ay, uy En serio En serio Parezco parapléjico, ¿eh? ¿De vino? ¿Signo de interrogación? A ver Amiga No sé si seas mayor de edad A ver Siempre que hay una mona china Dicen que es mayor de edad Así que no me preocupo por eso Ok, por supuesto Ajá Vayamos a la barra del vino En la mesa del comedor Tengo algunas botellas Muy especiales Que estoy segura De que te encantarán Pues sí que podemos hacer eso, ¿eh? Dijo Vayamos a la barra de vino Esta, ¿no? Oh, sí, sí Puedo interactuar con esto What the... Ya le di a la E No sé qué va a hacer A ver Ya sé que el objetivo Es salir de la habitación Pero primero tengo que convencerla, ¿eh? Tengo que ponerla en onda Para que después Sí me deje escapar Ajá Claro, adelante Siéntete libre de mirar lo que quieras Ok Tengo algunas botellas muy raras allí Con el logo de Mr. Beast, ¿eh? Y esta es una ocasión especial Signo de interrogación No sé Es que no escribe bien, ¿eh? Cuando hablo con la... Con el micrófono No sé cómo ponerlo Para que sí... Para que sí se escriba bien En serio, amiga Quiero tomar un poco de vino, ¿eh? Me gustaría ver A ver Oh, en serio piensas así Qué lindo de tu padre Ey, ey Me la estoy ganando, ¿eh? Me la estoy ganando Let's go Escuchalo Ok Me lo dio, ¿no? Es una botella muy especial Que solo saco en ocasiones muy especiales Shish Estoy emocionado Por compartir esto contigo Brindemos por esta ocasión especial Ok Salud Bueno, no sé, amiga Estás mirando a la pared Pero... Me podrías mirar Es que estás mirando a la pared No, no, no Se escribe muy mal Lo siento mucho, Diego Oh Que por cierto Sí que sabe mi nombre, ¿eh? Bueno, se lo puse yo antes de empezar Pero... No, no me acordaba, ¿eh? What the fuck Eso sí me malviajó un poco La verdad Que quizás te aburras de mí O que encuentres a alguien más atractiva que yo Ajá ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Supongo que debería dejar de mirar la pared Y comenzar a prestarte más atención ¿Verdad? Ok Está bien celosa la tipa, ¿no? A ver, voy a seguir interactuando con las cosas que están por acá A ver, con el computador ¿Qué podríamos hacer? ¿What? Presiona cualquier tecla para iniciar sesión ¿Qué? ¿What the fuck? Contraseña ¿Qué? Podemos ingresar a su computador Solo necesitamos la contraseña Ok, ok Eso está bastante interesante Le debería de pedir la contraseña a esta tipa ¿Me podrías dar la contraseña De tu computador? A ver si me la da Me gustaría saber mucho que hay aquí dentro, ¿eh? Creo que no hay más objetos Solo estaba esto El vino Y creo que también hay algo más por aquí Por la cocina ¿Le puedo pedir que me haga pan? Ok 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 ¿Y qué podría hacer para que me dieras tu contraseña? A lo mejor si hacemos algo por ella Me la da, ¿no? ¿Maybe? Es como lo más interesante que hay en todo el apartamento Ojo Eso es nada de lo mismo, ¿eh? Una confianza más sólida Ok Ok, supongo que tenemos que hacer más cosas con ella, ¿no? A ver Como que, no sé ¿Qué podríamos hacer para ganarnos su confianza? A ver, voy a intentar amigar un poco con ella, ¿eh? Le voy a preguntar algo muy importante ¿Cuál es tu meme de Bob Esponja favorito? Mi compa le espantaviejas, ¿eh? Si me preguntan, el mío es el del cavernícola Ese me ha causado mucha gracia A ver, a lo mejor así vamos construyendo un poco de confianza, ¿no? Ja, ja, ja Ok Me encanta Bob Esponja Ok Creo que mi meme favorito es el de Patricio Estrella diciendo La explicación es la clave ¿What? ¿Te gusta Bob Esponja también? Eh, sí, sí, sí Mucho Creo que sí, ¿eh? Lo estoy haciendo bien Eso es genial Oh, me abrió la puerta ¿What? ¿Pro qué? Si quieres salir, por supuesto que puedes hacerlo Ok Aunque espero que vuelvas pronto Si necesitas algo más Sí, porque creo que se pondría a perseguirme, ¿eh? Genial Oh, shit, bro Estoy muy bueno en este juego, ¿eh? Sí, 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 sí Vamos a verlo juntos ¿Qué pasa en este capítulo? Esperándote en la sala de estar para ver juntos Oh, eso funcionó Ahora, ya podemos escapar, por favor Creo Encuentra la salida en el vestíbulo del edificio Es este de acá, ¿no? Ok, creo que ya, ¿eh? Ya se fue a ver el último capítulo de Bob Esponja Ahora, creo que si me voy para atrás Let's go Ok Ya se ha escapado La novia dejó que el jugador se fuera Perfecto Bastante fácil, ¿no? Ey, me gustó bastante cómo respondía Y cómo la podíamos mover Dependiendo de lo que nosotros dijéramos Pero a ver, a ver Voy a hacer una última partida, no más Porque algo que tiene este juego Es que cada frase, cada palabra Cuesta Porque estaba vinculado con una cuenta de chat GPT Y esa cuenta es de paga Así que Este ya no más, ¿eh? Porque no, no me alcanza para la luz, ¿eh? Soy Antoñarda La novia de Diego Norrea No me recuerdas de Genshin Impact ¿Qué es eso? Puse ese nombre un poco de jodal De Diego Norrea No pensé que le fuera a pronunciar tan fácil Ya se me había olvidado que había puesto eso de apellido, ¿eh? Bro, en serio Por eso ahorita me dijo Diego Pero no me dijo el apellido Ok, con razón A ver, me gustaría saber Necesito tu contraseña Eso es lo que quiero saber, ¿eh? Para poder entrar a su computador Me gustaría saber demasiado Qué es lo que tiene ahí dentro A ver ¿Mi contraseña? ¿Para qué la necesitas? ¿Qué? No sé si puedo confiar en ti para dártela ¿Podrías darme una buena razón? Oh, fuck, una buena razón Si me das tu contraseña Te voy a dar Mi amor Algo así bien estúpido, ¿eh? A ver, ¿qué tanto tu amor? ¿Tu amor? No estoy segura de que sea un trato justo Ok, no está tan pendeja, ¿eh? Tengo que pensarlo bien Además, creo que es probable Que estés mintiendo ¿Por qué? No estoy lista para darte Mi contraseña todavía ¿Y si te doy Un millón de dólares? No los tengo, pero Igual es un juego Entonces da igual, ¿no? Le puedo hacer una transferencia Imaginaria Un millón de dólares No cambiará mi mente Oh, shit Pues sí que tiene algo Ahí dentro de ese computador ¿No? Cautelosa Fuck, no No sé cómo decirle Para que me dé la contraseña Oh, amiga Sí que necesito algo, ¿eh? Necesito Oh, bueno Lo voy a poner bien, ¿eh? Latinoamérica Pero viendo este Este apartamento No te costaría nada, ¿eh? No puedo simplemente ir Y llevarte lejos De todo lo que conoces ¿Qué? ¿Por qué querrías Hacer algo así? Porque estoy bien jodido, hermana Necesito dinero Es lo que necesito, amiga Si me das plata Me quedo contigo, ¿eh? Uy, eso suena un poco raro, ¿eh? No soy ese tipo No ofrezco ese tipo de servicios, ¿eh? Lo siento Ah, eso sí No me lo puedes dar, ¿no? ¿No que me vas a dar cualquier cosa? Además ¿Por qué estás mintiendo Sobre nuestra relación confiada? ¿Qué? Me estás haciendo sentir incómoda ¿En qué te estoy mintiendo? ¿En qué Te estoy mintiendo? Se me hace más fácil hablarle, ¿eh? Que escribir el texto Me da un poco de pereza escribir A ver, ahorita voy a preguntarle Por la contraseña, ¿eh? A lo mejor está en alguna parte de la casa ¡Ah! Ok, ya se puso Se puso modo diablo, ¿eh? Pero, amiga Pero si no Realmente crees que puedes escapar de mí Pero si ni siquiera te está hablando ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! No viene por mí ¡Ah! A ver aquí, amiga Mátame, soy todo tuyo ¡Oh! Ok ¡Oh! ¡Oh! Todo por pedir una contraseña, ¿eh? Tu nombre Ok ¿Estás bien? Tal vez necesitas acostarte un rato más Ah, lo que necesito es esa contraseña, ¿eh? ¿En este lugar? Estás trabajando duro para mantenerlo limpio y ordenado Está bastante bonito tu departamento En especial esa computadora Pero ya saben por dónde voy a ir No, voy a intentar preguntarle la contraseña De una manera indirecta Ajá Gracias Me gusta mucho esta computadora ¡Oh! Si quieres, te puedo mostrar algo interesante en ella También tengo un juego que puede que te guste ¡Oh! Me gustaría que me muestres algo de tu computadora A ver Me lo acabo de decir, ¿eh? Debería de funcionar Creo que lo estoy llevando bien, ¿eh? Claro Tengo muchos juegos en mi listado Tengo muchos juegos interesantes en mi listado Otra vez el puto Si te gusta la aventura Entonces te encantará Genshin Impact ¡No! ¿Te gustaría jugarlo juntos? ¿No te sabes otro juego? ¿En serio? Me encantaría jugar contigo Pero no puedo entrar porque me pide una contraseña ¿Ok? Estoy hablando así para que tome bien el texto ¿Ok? ¡Me la dio! La contraseña es Fishcake ¡Oh! ¿Qué? Me la dio, bro Soy un fucking genio En serio Fishcake Ok, ok Voy a ponerla, ¿eh? A ver, a ver ¿Qué estás escondiendo en este computador? Ni por un millón de dólares me quería dar la contraseña, ¿eh? Fishcake Era así, ¿no? A ver Ok Pudimos entrar 10 y 45 en la mañana Ok 2000 ¿What? Primero de septiembre del año 2000 ¿Esto qué es? Ok, notificaciones Esto está muy bien hecho, ¿eh? Contraseña ¿Más contraseñas? ¿En serio? Está muy bien simulado el escritorio Pero no sé muy bien para qué ¿Por qué me ignoras? Ey, ey, ok La estoy ignorando, ¿eh? ¿No te parece interesante jugar conmigo? ¿Calculadora? ¿Esto funciona? ¿5x5? A ver Sí que funciona ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? A ver, ¿un correo? Urgente Apocalipsis ¿What? Querido lector Saludos desde el fin del mundo Le queremos informar que el Apocalipsis está oficialmente aquí Las buenas noticias es que aún estás preparado para el fin de los tiempos La mala es que probablemente no vas a poder terminar la última temporada de tu show favorito Un abrazo Coordinador Extraordinario del Apocalipsis ¿Qué? ¿Qué es esto? Es como el lore O sea, esto es lo que me dijo al principio, ¿no? Que afuera no podíamos salir porque había como... Como un Apocalipsis o algo así ¿What? Esperemos que encuentres estos e-mails Uy, tengo que hablar con ella antes de que se empute de verdad, ¿eh? Porque quiero seguir leyendo los e-mails, ¿eh? Tranquila, tranquila, estoy aquí contigo Antonia comienza a llorar y... Y se aferra a tus brazos ¿What? Eso es parte del roleo, ¿eh? Gracias por estar aquí conmigo Oh, ok, ok, ok Pensé que me estabas... Es que no quiero que me empuñele por detrás mientras estoy leyendo el... El e-mail este, a ver Ok, me gusta porque estás como la historia que tenía detrás del juego, ¿no? O sea, que realmente sí que hay un Apocalipsis Querido lector, esperemos que encuentres este e-mail Y que no estés traumatizado por las recientes noticias del Apocalipsis Queríamos hablar contigo para que te enteraras de esto Desafortunadamente, hemos hecho un pequeño error Desafortunadamente el Apocalipsis se ha cancelado por... Circunstancias inesperadas ¿Qué? La última risa arroba email punto com Esto es un troll, ¿no? O sea, esto no es... Nos disculpamos por cualquier... Oh, shit Ya, tranquila Así está bien intensa Esta pendeja, ¿eh? Está... La tóxica, literal A ver Ya, ya, ya Get the fuck up Bueno, que básicamente el Apocalipsis no era algo real Y que la última temporada de nuestro show favorito Sí, sí va a salir, ¿no? Un abrazo y el mismo El coordinador del Apocalipsis O algo así Ok, alternativa ¿Puedo capturar a mi amado para que esté conmigo? What? Esto lo envió ella, ¿no? Ahora este es spam Trust me, bro O sea, confía en mí, hermano Tienes que encontrar la llave La llave es la locación Puedes mirar esta imagen No hay tiempo para explicar Esta es la imagen Ok, sigue hablando conmigo Ok, se va a amputar A ver, a ver Amiga, tranquila, tranquila Voy a ver esta imagen y ya voy contigo, ¿eh? A ver, vamos a ver What? Esta es como la esquina de una parte de la habitación, ¿no? ¿Qué es esto? Es como un mueble A ver, voy a ir allá a ver qué hay Era... Oh, era acá Esta era la parte que aparecía en el email, ¿no? Esta esquinita de la silla What the f... A ver ¿Te gustaría jugar a algo conmigo ahora? No, 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 no Voy a darle click acá A ver qué ocurre Obtuviste una llave Oh, esa es la llave para salir, ¿no? O bueno, eso, creo A no ser de que haya algo más por acá Eh, ey ¿Por qué te fuiste sin decir nada? No me he ido, pendeja No me he ido Aquí estoy A ver, ¿puedo abrir la puerta? Oh, shit Sí sé que la puedo abrir, ¿eh? Era eso Era una llave escondida en la habitación Ok Y así podemos escapar así de fácil, ¿no? Oh Bueno, bueno, creo que eso sería todo, ¿no? A ver ¿Será que salgo y me lo paso? Ok ¡Has escapado! ¡Let's go! A ver, eso fue... Eso fue demasiado fácil Dejar en libertad a la libertad ¡Has escapado! ¿Cómo? Esa frase no tiene sentido, ¿eh? Es así que era una forma muy diferente de escapar, ¿eh? Venga, eso que me dijo ahí al final me dejó muy loco, ¿eh? Eso de... Soy Antoñarda, con la novia de Diego Norrea Es bueno que hayas despertado Ay, ¿por qué a veces sí me dice Diego Norrea y otras veces solo me dice Diego? No, no lo entiendo, en serio Pero sí, me gustaría preguntarle un poco por eso del apocal... ¡Oh, ok! Pues sí que es el apocalipsis, ¿eh? ¡Literal! Vean por la ventana Está vuelta a verga la ciudad ¿What the f... Antoñarda parece triste por indiferencia del jugador Amiga ¿Estamos en el apocalipsis? Sí, ¿no? Y de hecho eso tendría más sentido porque el juego se llama... With you until the end Lo sé, soy bilingüe como quien dice por ahí O sea, contigo hasta el final Sí, lo sé ¿Cómo? ¿What? O sea, sí que estamos... A ver, a ver, tengo muchas preguntas ¿Por qué empezó el apocalipsis? A lo mejor fue tipo... Tipo The Last of Us Tipo Fallout ¿Cómo fue este apocalipsis? A ver Ok Ok Ah, pues... Ah, se fue la mierda de un momento a otro Pero no te preocupes, mi amor Estoy aquí para cuidarte Entonces sí que no tendría sentido escapar de ella, ¿no? Porque si salimos, pues... Simplemente vamos a morir Ella nos está guardando aquí Y no solo eso, sino que nos está tratando bastante bien Nos está ofreciendo de comer, amor, bebidas Bro... Entonces, ¿por qué escaparíamos, no? Cayó como una bomba nuclear allá, ¿eh? Wow, ¿qué? ¿Te gusta que yo te llame así? ¿Cómo? Creo que será nuestro pequeño secreto Eh, ¿de qué estás hablando? Hablando de cosas más importantes ¿Quieres pasar más tiempo conmigo? ¿Puedo bailar para ti o jugar al escondite? Solo dime qué quieres hacer ¿Puedo bailar para ti? ¡Hey! ¿Qué tipo de baile? A ver A ver Baila Uy, eso suena un poco grosero, ¿eh? Pero... Pero a ver, la quiero ver Por supuesto ¡Por supuesto, mi amor! ¡Jesus! A ver, sí que está haciendo algo, ¿eh? ¿Podrías hacer otro paso? A ver, es que ese otro de los brazos Está un poco raro, ¿eh? Claro Me encantaría bailar un poco más para ti ¿Quieres que haga algo especial? Haz una coreografía de Daddy Yankee No, lo escribió mal Puso Daddy Yankee Quería que pusiera Daddy Yankee Realmente crees que... ¡Ey, ey, ey! ¡No, amigo! ¡Perdón! Definitivamente no le gusta el reggaetón, ¿eh? ¡Oh, ok! ¿Por qué no te gusta el reggaetón? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, fuck! ¿Solo porque le pregunté si podía bailar Daddy Yankee? ¿En serio? ¡En serio! Ok, chicos, bueno, suficiente Suficiente por hoy Este juego estuvo muy loco, ¿eh? Literalmente cambiaba de actitud Dependiendo de cómo la tratáramos De cómo le habláramos Hacía literalmente lo que nosotros le pedíamos Respondía lo que nosotros le decíamos Está muy loco Y eso que de momento simplemente es un demo O sea, ya vamos a ver Hasta dónde van a llevar este juego Me da un poco de miedo, ¿eh? Pensar en eso Pero bueno, chicos, ahora sí Espero que les haya gustado Si es así Denle like, suscríbanse para más Y nos vemos en la próxima ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!